¡Ejo! ¡Ata vez! ¡Ata vez allí va! ¡Muchas veces! ¡Muchas! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Ahorita te decía que estos eran los ojos porque hacía airecito ¡Ay que bellísima eres! ¡Ay que kawaii! ¡Acho! ¡Ok! ¡Eso es a ver! ¡Si! ¡Alec! 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 ¡Otra vez! ¡Me voy ahogando! ¡Ves! ¡Miren esta hermosa hermosa! ¡Ala Saria! ¡Bellísima! ¡Ala hermosísima! ¡Uy wondered! less veron las tres hermosas resbaladas ¡ay! ¡Ala jugada! ¡ay! Se me queda viendo ¿Quién quiero desvalar? ¡Sejupe!